Hola y muy buenos días, tardes o noches, hoy hablaré sobre un tema nuevo. El Electromóvil. Bueno comencemos. El Electromóvil o LECAR es uno de los vehículos más útiles que uno puede obtener antes de hacer la misión ciudad itinerante para conseguir el Velaz. Es el SAS 968 rojo alimentado por energía nuclear que ya no requiere gasolina para funcionar, pero que se degradará con el uso. Para construir LECAR, debes encontrar dos componentes, el motor eléctrico y la batería nuclear. Cuando la durabilidad del Electromóvil llegue a cero, se romperá, pero recuperarás el motor eléctrico y la batería nuclear. Al igual que con todos los vehículos, LECAR ofrece refugio contra el clima. La receta ya no se encuentra en el menú de elaboración como en las versiones anteriores, por lo que uno debe obtener primero la batería nuclear para poder ensamblar el Electromóvil. Requiere los siguientes materiales. El SAS 968. Una batería nuclear, se encuentra en la megabase de Kavarovsk. Un motor eléctrico. 10 baterías de coche. 10 de cable eléctrico. Un kit de herramientas. Requiere los siguientes materiales. Una pieza de repuesto de coche. Un ácido sulfúrico. 5 de alambre. 5 de cinta adhesiva. Un kit de herramientas. Las primeras versiones del juego, el Electromóvil era la recompensa final de una búsqueda basada en cartas. También se conoce como LECAR para abreviar. No necesita un cambio de neumáticos al hacer reparaciones. Es uno de los pocos vehículos que no se puede desmontar. Es posible tener dos Electromóvil, tras la gran actualización de hace unos meses atrás, se resetearon las megabases, lo que podías obtener otra vez la batería nuclear de la megabase de Kavarovsk. Bueno eso sería todo sobre el Electromóvil. Eso sería todo por hoy, cambio y fuera.